¡Honores para el jefe del Estado y del partido Xi Jinping! Todos son alabanzas en la gala de primavera. Xi se ha ganado el respeto por su lucha contra la corrupción. Un cómic de Internet. No está claro si es un encargo oficial o independiente. Pero presenta al gran Xi junto al ciudadano común luchando contra políticos corruptos, los llamados tigres. Hasta ahora podían dormir, pero Xi los despierta y combate. Y así es en la realidad. Un ejemplo del verano de 2014. Un tribunal condena a jefes mineros que supuestamente hicieron negocios con políticos corruptos. Hace un mes ejecutaron a cinco de ellos. La lucha contra la corrupción devuelve la credibilidad al partido. Tematiza el abismo entre ricos y pobres. Sirve para llevar adelante las reformas políticas y crea así confianza. Casi a diario se conocen nuevos casos de corrupción. Jefes políticos, empresas estatales, mandos militares. Nadie se salva. La televisión pública desvela las tramas y los acusados son expulsados del partido y condenados. El mayor y más conocido caso de corrupción, Sog Yong Kang, fue jefe de seguridad y miembro del poderoso comité permanente. En diciembre fue detenido. El mensaje del cómic, la lucha contra la corrupción protege al ciudadano de a pie, habla de honradez y condena el lujo y el desenfreno. Pero otros ven en la campaña de Xi, sobre todo, una lucha por el poder en el partido. Por supuesto que es una lucha por el poder, pero las fuerzas anticorrupción representan la justicia y los corruptos son los malos. Solo cuando los malos hayan sido eliminados, podrá tener éxito el partido. No están previstos ni se desean estudios independientes sobre corrupción. Periodistas y blogueros que quieran revelar las actividades de mandos corruptos son obstaculizados e intimidados. Lo que está bien o mal solo lo define el partido. No.